Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cyberpunk. Vamos a seguir. Estábamos con un monje vudú, o no sé qué me quiere decir algo. Un monje vudú. Madre mía, ya no sé ni lo que digo. Con un... ¿cómo se dice? Un budista. Un monje vudú. Vudú de budista. Ya tenemos creación 20, así que hemos terminado una de las cosas que quería hacer con el personaje. Vamos a sentarnos con el hombre este y que nos cuente su puta vida, a ver. No será una broma. ¿Hay alguien grabándome? Por lo general, tienes una mente abierta. ¿Pero tienes miedo ahora? Vale. ¿De qué va esto? De meditar. ¿Hablas del rollo zen ese? Exacto. Venga, soy todo oídos. En la ciudad, vives apartado de la naturaleza. Metal, cañones de cemento, ojos de neón. La sociedad del mundo te abruma. No es un jardín zen, no. Debes estar tranquilo para reparar tu vínculo interior. Tú eres la fuente. Lo único que debes hacer es extraer su poder. ¿Estás listo? Por probar que no quede. Te daré una neurodanza contemplativa para liberar tu conciencia. Ah, que lo va a hacer con neurodanza. ¿Que me la das? El precio por ella lo pones tú. Con esto bastará. Muy bien. Aprenderás mejor las primeras técnicas de meditación con mi supervisión. Empecemos. Yo te guiaré. Una neurodanza que me ha dado un monje budista, loco. ¿Que puede salir de ahí? Esta es una meditación del elemento tierra. Madre tierra, espíritu de la naturaleza. Yo te saludo. Compartimos la misma sangre. Yo soy tú. Y tú eres yo. Tú, madre tierra. Yo y todas las criaturas que has creado. Púrgame en cuerpo y alma del dolor, la enfermedad y las impurezas. Así como de la negatividad de personas, mundos y dimensiones. Regálame la energía de la vida. Confiéreme salud, juventud, sabiduría, conocimiento, fuerza, dicha, felicidad y paz interior. Caminamos por la tierra, con la naturaleza en todo su esplendor. Al quitarnos los zapatos, sentimos los pies desnudos sobre el suelo, absorbiendo su energía. Sentimos dicha, tranquilidad, ligereza en corazón y alma. Caminamos por la tierra, una mariposa se posa sobre una flor. Las abejas buscan néctar. La calidez y la dicha nos rodean. Nuestras piernas absorben la energía de la tierra para colmar nuestras células. El alma y el espíritu están purificadas. No, si cierras los ojos y solo escuchas. Es como una ASMR de esos. Está curioso. No puedo hacer nada, no puedo ni pasar ni mover la cámara ni nada. Vuelvo. Qué a gusto me ha quedado. Ahora mismo no tengo ganas ni de matar gente. Hasta que me cruce con el primer gilipollas de la ciudad. A ver. Esto. Hola. Bonito truco. Se ha ido el cabrón. Me habrán robado. Mierda. Y justo me da un fallo el Relic. ¿Casualidad? No lo creo. Gente, no meditéis. Eso es caca. Bueno, a ver. Tenemos misiones. Comprar vehículos. Vehículo, vehículo. Vehículo. Necesitamos subir a 45 la reputación. Así que lo mejor que podemos hacer son misiones. De todas maneras. Vamos con Takemura. ¿O qué? Hostia. No, me ha salido otro vehículo. Ya decía, yo digo que esto es otra misión o qué. Bueno, podemos ir con Takemura o podemos ir con Rogue. Voy a ir con Rogue. ¿Por qué? Porque es misión principal y se abre la misión de Pan Am. Y Pan Am es muy importante. Os va a gustar. Además que así vamos a poder conseguir el coche para luego ir a las carreras. ¿Vale? Pero Pan Am mola bastante, la verdad. Me gusta mucho ese personaje. Y es el personaje con el que yo creo que vamos a poder tener un romance. Por cierto, ¿cuántas horas llevamos con este personaje? 30 horas de juego. No está mal. Lo voy a apostar a hacer line. ¿Y tú de dónde sales? Qué mayor está ya Rogue, ¿eh? Me llamo V. ¿Y qué quieres, V? Después de tantos años, es ella de verdad. La puta Rogue tan a gusto en un sofá del Afterlife. Ni se te ocurra vacilarla. Te va a calar de volada. Dile la verdad. La chica esa. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué no se lo preguntas tú? Vale, han pasado muchos capítulos desde esto porque pasé por aquí. Se vio a una tía discutiendo con Rogue y nosotros nos fuimos a hacer otra cosa. ¿Vale? Pero os doy contexto. Lo que pasó fue que estábamos entrando en el Afterlife y vimos a una tía discutiendo con Rogue. Una chica latina. Esa es Pan Am. ¿Vale? Seguirá lloriqueando por alguna esquina. Necesito tus servicios. Busco a un tío. Anders Hellman. Un ingeniero top. Curro para Arasaka. Un miliseg. Anders Hellman. ¿Puedes decirme dónde está? Hostia, los ojos. Como mola. Gracias. No me las des todavía. Primero, mi ayuda tiene un premio. Segundo y tercero. Dexter Deshawn. Dexter Deshawn. Jackie Wells. Hasta para ti, Ro. ¿Te acuerdas de la torre Arasaka? ¿Y de a quién perdiste allí? Yo ni no sé qué. Has venido con los deberes hechos, claro. Pero me la sudan los sentimientos, siempre lo he dicho. Estos son negocios. Necesitas mi ayuda. Así que consigue esos servicios. ¿Ves? ¿Ves? Hay que esperar a la mañana. Vamos aquí a la barra y esperamos. ¿Cómo mola esto? Es una movida que me encanta. Vengo a ver a Ro. Me está esperando. Hey, Rogue. He vuelto. ¿Qué pasa con Hellman? Dos, por favor. Uh, haz hueco. Siéntate. Espero que lo hayas encontrado. No se ve a mucha gente con tu determinación. Se ve que lo necesitas de verdad. Es cuestión de vida o muerte. Tampoco se oye eso muy a menudo. La botella se queda. Ponte un trago. Disfruta. Salud. Una tuya, niño. La necesitarás. La tuya, niña. Gracias, Nix. Reina del Afterlife. ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho. La info no tiene desperdicio. El tal Hellman no está en nómina de nadie. Al menos no oficialmente. Pero aparece en algunos archivos confidenciales de Ki-Ami. Filial de Kantao. Una corcochina. Recordad que Hellman fue el que inventó el Relic. O sea, Arasaka tiene el Soul Killer. Pero Hellman hizo el Relic. Que es como la manera de contenerlo en un pincho o algo así. Alguna movida así. Igual me estoy equivocando, pero creo que era algo así. Según lo explicaron. O sea, el Relic es un invento suyo. Pero él no sabe lo que es el Soul Killer. O sea, sabe lo que es el Soul Killer. Pero quiero decirle, él no hizo el Soul Killer. Arasaka. O sea, Al Cunningham, de la novia de Johnny, hizo el Soul Killer. Arasaka utilizó ese Soul Killer para ir gastándose millones y millones en perfeccionarlo. Hasta la versión 5.0 que es la que conocemos hoy. Y este tío, Hellman, consiguió hacer el Relic. Que es como meter eso dentro de un pincho. Y que suscriba la mente de otra persona. Hasta ahora solo sabían contener una persona. O digitalizarla dentro de un engrama. O sea, el engrama en sí. Seguro que lo ocultan de Arasaka. Habrá trabajado en uno de sus proyectos de alto secreto. De Arasaka o de cualquier otra megacorpo que quiera lo que sabe. Un mapa desencriptado de las próximas rutas de transporte de Kantao. ¿Irá Hellman en uno? El tema es, ¿en cuál? Mira las specs de este convoy. Qué raro. Un solo pájaro sin apoyo terrestre. No hay manifiestos de carga asociados. Ya sabemos que cuando le interesa, Kantao transporta movidas bajo cuerda. Pero mira la carga de este UVA. El sistema ya la ha aprobado, pero es muy poco peso. Sin duda no lleva carga a bordo. Pero hay una lista de pasajeros. Una patrulla de seguridad de Kantao y un B. Traslado de Kianti. Nuestro hombre. Esa es la buena noticia. Estamos pisando terreno resbaladizo. Así que ojito. Esos datos son alto secreto. ¿Chasqueas los dedos y te caen del cielo? Sé dónde buscar y qué tuercas apelar. Y no me gusta perder el tiempo. Sobre todo con preguntas estúpidas. ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción. Mira, todo esto es el espacio aéreo de Night City. Mj. Ni de coña derribaremos el transporte sin que la Pasma se entere. Y aquí, estamos demasiado cerca de Kantao. Tocamos un pelo del pájaro y sus matones se nos echan encima. Pero aquí, Jackson Plains. Un corredor estrecho fuera de Night City y del alcance de Kantao. Supongo que es tu día de suerte. Una zona muerta. Lo trincaré allí. Necesitas a alguien que conozca la zona, que monte el operativo y que consiga el equipo. Hasta localizar ese pájaro será chungo. Conozco esa gama. Vimo de los antiguos en plena faena durante la guerra. Son enormes, pero rápidos. Y llevan defensas de última generación. No podemos disparar a lo loco ni a tope de potencia. No funcionaría. No se trata de la potencia de fuego. Hay métodos. Y gente que los conoce. O que al menos sabe improvisar. ¿De la zona? ¿Conoces algún Merc Paleto? Solo a una. Pan Ampalmer. Ya no tiene el apoyo de su clan. Pero es una nómada auténtica. Conoce esas temas. Y te ayudará. No le queda otra. ¿No le queda otra? No suena muy tentador. Ni para ella ni para mí. Lo tentador tiene un precio que no puedes permitir. Lo que no puedo permitirme es cagarla y no trincar a Helmand. Tú verás. Es tu bolo. Esto me da mal rollo, V. Si su clan la desterró, no puedo fiarme de ella. Lo siento, pero no te pagaré por ese tipo de ayuda. En realidad, se fue ella. Me sueltó un rollo sobre el futuro de la familia, los ideales, nómadas y bla, bla, bla. Cuando empezó con eso, no le hice ni puto caso. Pensaba que prefería saber con quién tratabas. Sé lo suficiente. Además, cuando alguien empieza a hablar de ideales, siempre busca otra cosa. Poder, lo más normal. Por suerte me la trae floja. Y a ti también. Panam conoce el oficio y está dispuesta a ayudarte. No necesitas saber más. Me suena raro. Los nómadas pasan de la ciudad y de su gente. Depende del clan, las conexiones, hasta dónde estén de mierda. Pero tienes razón. Sal de caldo casi nunca hacen negocios con gente de la ciudad. ¿Panam lo lleva de otra manera? Ajá. Casi todo, por lo visto. ¿Por qué tiene que ayudarme Panam? Me huele mal. Aquí hay gato encerrado. Panam me mueve material de vez en cuando. El último trabajito no salió según lo planeado. ¿Algún problema? Un desastre total. Perdió la merca y el coche. Panam hará lo que sea para recuperar la carga. Y con ella su dignidad la conozco. Vale, la ayudaré. Pero si no sabemos ni por dónde empezar. Yo sí lo sé. Lo sabes, pero no se lo dices a Panam. ¿También vas a jugar al gato y al ratón conmigo? Mi trabajo es reconocer las oportunidades cuando se me presentan. Y aprovecharlas. Si se lo hubiera contado, ¿qué crees que habría hecho? Se pondría en pie de guerra con todo su arsenal. Ya puedes imaginarte cómo acabaría. Y detesto perder a gente capaz por estupideces. Soy su única oportunidad y ella la mía. Dos peones en el tablero de Rowe. Aprendes rápido para ser un peón. Ah, llueve, llueve. Vale, empieza a largar. Rocky Ridge. Una pequeña ciudad abandonada a las afueras de Night City. Panam sabe dónde queda. Irás allí. Recuperarás la merca y el coche. Pero antes, claro está, vas a llamarla. Te paso su número. Ah, por fin. Larguémonos de aquí. Ok, gracias. Vamos. Buena suerte. Panam Palmer. Vamos a llamarla. Os va a quedar bien Panam. A mí me gusta. ¡Shao! ¡Aguanta un poco más, colega! ¡Ya viene el matasarán! ¡Yuvo! ¡No, no! ¿Eres Panam? Soy Yue. ¿Uve qué? ¿Uve quién? ¿Quién te dio este número? Rogue. Rogue. Ah, muy bien. Poca madre. ¿Y ahora cómo me quiere chingar esa vieja perra? Olvida, Rogue, un minuto. Quiero ayudarte. ¡Ay, qué amable! Pero llegas tarde. Dile a Rogue que se vaya al carajo. Eso para tú, loquero. Te llamo por el buga y la merca que perdiste. ¿Te interesa? ¿O vas a mandarme a tomar por culo también? Área de carga en Calle Bonita. Cerca del límite de la ciudad. Nos vemos ahí. Nos vemos. Vale. Habla con Panam. Reúnete con Panam. Venga. Empezamos las misiones de Panam. Están bastante bien. Es una nómada como nosotros. Así que, bueno. Y es... Creo que es la tía con la que podemos tener romance. Siendo hombre. Si eres mujer, es con Judy. Hay más romances por el juego, pero este es como el más destacado, ¿sabes? O sea, los más importantes son Judy y Panam. Y Panam mola, ¿eh? A mí me gustan bastante sus misiones. Están muy bien. Y el personaje en sí, Panam mola mucho. Es una tía con carácter fuerte, nómada. Se fue de su clan. Ahora veremos por qué. Nos lo cuenta todo ella. Los Aldecaldo, además. Que es el clan más grande, como ya sabéis. Madre mía, Panam, hija. Eh, Panam. Eres Uve, ¿no? ¿Dónde está mi carro? ¿Por? ¿Qué tiene este de malo? Es prestado. Pregunté dónde está mi carro. Calma. Primero di que vas a ayudarme y luego te lo digo. ¡Ni madres! No dejaré que me chingues. Dime dónde está mi carro. No jodas. ¿Siempre saltas a la mínima o qué? Solo cuando me ven la cara de pendeja. ¿Dónde chingados está mi carro? Si te lo digo, ¿luego qué? ¿Vas a pirarte y a ocuparte tú solita? Eso a ti te vale, verga. Chingo. Escucha. ¡Escúchame! Necesitas mi ayuda. Y la tendrás. Lo prometo. Pero primero mi marrón. Bien. Dilo. ¿Qué quieres? Hay que asaltar un transporte de Kantao. Va a ser chungo. ¿Cuento contigo? ¿Estás pendejo o qué? ¿Lo dices por tío o por el duro? La ruta del pájaro de Kantao sobrevuela Jackson Plains. Eso nos viene bien. Sí. Lo dudo. Habrá un tío a bordo. Tengo que hablar con él. Puta madre. A cambio, info de tu material y ayudarte a recuperar lo tuyo. ¿Hay trato? No sé. Yo... ¡Madre! ¡Madre! Muy bien. Trato. Pero si te quieres comer el pastel, primero quiero mi Thornton de vuelta. ¿En dónde está? Creía que todo era por la merca. A la mierda la merca. Podría hacer cualquier transporte en ese carro. Sin él, solo pizza. Y eso. El coche está en Rocky Ridge. Se supone que sabes dónde es. El buga está allí y la merca también. Nash, desgraciado, tragamierda. Te voy a quebrar. Nash, ¿es tu chumba? ¿Te dejó tirada? No lo llames así. Vale. Tronca. Ex. Si acaso. Ese shift culero. Se chingó mi camión y la merca. Igual iba a tratar de venderla en Rocky Ridge. Pues por fin se va a pinche desilusionar. Rocky Ridge. ¿Vamos o qué? Aguanta. Tengo que pensarlo bien. Mierda. Sí. Vamos a necesitar refuerzos. Tenemos que parar un momentito en el camino. ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta. Tengo que llamar al cliente y convencerlo de que venda al cabrón. ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados. O es más gilipollas que la madre que la parió. ¿Vos? ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge. La cosa es que el hijo de puta me engañó. Yo me encargo, vos. Solo dame una oportunidad. A ver, vos. No manche. ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra. ¿Después del anochecer? Ok. No, no canceles la cita. Pero no aparezcas. Yo me encargo de todo. ¿Neta preguntas? Claro que lo haré. Gracias, vos. No te vas a arrepentir. Ok. Nos conseguí más tiempo. ¿Le das tu palabra a ese retrasado y le vale? Pues sí, a huevo. Se llama reputación. Igual y un día la tienes. Tengo 41 ya. 42. ¿Quién coño es vos? Espero que no cause problemas. Vos es legal. De los calles 6. ¿Curras para las bandas? ¿Qué? ¿No se puede? Los ponquetos tienen que mover cosas. Necesito el baro igual que todos. Entonces, ¿a dónde? Al campamento de los Sal de Caldo. A ver a la vieja guardia. Eso te mola, ¿no? Te vale madre. Aún tengo unos cuates ahí. ¿Sabes? Yo antes iba con los nómadas. ¿Neta? Nunca lo habría imaginado. Sí. Clan Baker. Hace tiempo. No acabamos muy bien. Así que me vine a Night City. Entonces tenemos algo en común después de todo. Rogue mencionó a tus amigos. Dijo que últimamente nos lleváis muy bien. Claro. Si lo dice Rogue, ¿será verdad? ¿Y no lo es? No me chingues. Vale, tronca. No hay pedo. Siguen siendo familia. Así que es complicado. Algo así. Sí. ¿Crees que nos ayudaron? ¿En Rocky Ridge? Es la idea. Dabuti, vamos. Súbete. ¿De dónde has sacado el buga? ¿Del garaje de un adosado en Rancho? Sí, exacto. ¿Es un problema? ¿Para mí? Qué va. Para gustos los colores. ¿Qué tal carajo? A ver, no tiene pita que este sea su coche. ¿Alejos el campamento? Fuera de la ciudad. Nos vamos por la 9 y luego al este. ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido. El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relaja, no hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi tixer me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso de Lubea? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. ¿Por qué Rogue no me dijo que sabía de Nash? ¿Rogue? Es mejor ni pensar que se traerá entre manos. Carajo, no soporto a esa perra. Rogue es la reina del Afterlife. Solo somos sus peones. ¿Me acabas de llamar peón? La tengo calada. Ha llegado a lo más alto porque lee a las personas. ¿Qué más da si se guarda algunas cosas? Forma parte de su trabajo. Pues para mí es una zorra chorera y manipuladora. Me engañó con el tal Raffen, ¿sabías? Pero coño, ¿no te coscaste de que Nash era un Raffen? No, el cabrón no llevaba Sheep escrito en la cara. ¿No controlas quién se mueve por la zona? Los Raffen Sheep son como los enemigos de los Aldecaldo. Hasta ahora atacaban transporte de los cuerpos en la 64. Se ve que sabes cosas. Sangre nómada. Pero coño, ¿no te coscaste de que Nash era un Raffen? Entonces lo preguntaba. No, el cabrón no llevaba Sheep escrito en la cara. ¿No controlas quién se mueve por la zona? Los Espectros, por ejemplo. Hasta ahora atacaban transportes de los cuerpos en la 64. Se ve que sabes cosas. Sangre nómada. Tendría sus razones. No me digas. Rope no abre la boca sin pensar en los pros y los contras. Qué largar y qué no. Bueno. Pues esta es Pan Am. Ya la conocéis. Yo creo que a partir de aquí. Hacemos. Todas estas misiones son como fuera de la ciudad. En plan. Pues eso. A las afueras. Y es tan guay. Son todas con coche. No sé qué. Rollo nómada todo. Ya lo veréis. A ver. Podemos omitir el viaje porque ya no hablamos más con ella. De hecho lo voy a hacer. Bueno. Estábamos cerca ya. A ver. Está Canecro ahí. Bueno, bueno, bueno. Dichosos los ojos. ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Púdrete también. Ajá. ¿Y este quién es? Mi niñero. V, Scorpion y Mitch. Viejos compas. ¿Qué te trae por estas tierras, chica de ciudad? La gran ciudad se le ha quedado pequeña. ¿Tienes idea de cómo se va a poner el viejo cuando te ve aquí? Solo estoy de paso. Mejor que Saúl no se entere, ¿sí? Tanam, tenemos poco tiempo. Ya sé. Los Raffen me chingaron. Y ahora me toca a mí. Pero necesito ayuda. Vénganse. Nos la pelan a nosotros cuatro. Haríamos lo que fuera por ti, hermanita. Pero ahora no podemos. ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí. Y que pongamos los generadores en marcha. Ahora que han muerto las baterías. ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos apañaremos sin ellos. Cállate. No seas cabrón, Mitch. Ayúdame. Esta vez no. Nos necesitan aquí. No mames. No lo puedo creer. Se quedan con brazos cruzados porque les dijo Saúl. Les valgo madres, ¿no? Ana, no es por Saúl. Es por el clan. Ya lo sabes. Oye, no podemos irnos del campamento ni de coña. Pero, pero, Saúl no dijo nada sobre el equipo. Ándale, pues. Entonces necesito tu rifle. Y otras cosas mías. Lo que quieras. Y ten cuidado ahí fuera. Sí. Gracias, chicos. Saúl es el líder de los Aldecaldas. Tiene que hacerle caso. Es el que manda. Y además son gente muy, muy fiel. Parece que de mí no te libras. ¿Decepcionada? No sé. Igual y un poco, sí. ¿Cómo te va, Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? Ah, me voy pronto. Hablamos la próxima. Voy a ver un matasanos aquí. A ver qué tiene. Matasanos y vendedor de armas. Quiero ver lo que tiene. Ve todo lo que... ¡Oh! La Copperhead D5. Me la voy a comprar. 97.000. Es que esta es mejor. Que la Fenrir. A mí me gusta más. Me la compro, ¿eh? Me la compro, ¿eh? Daño físico. Probabilidad de crítico 25%. Daño crítico tiene menos. Esta tiene 62. Es mucho. Pero tiene crítico. 25. Es mucho mejor. Daño adicional con rebote. Menos. Esta tiene quemaduras. Esta tiene sangrado. La quemadura esta es mejor. Porque tiene 20. Esta es sangrado 10. Y multiplicar orden en la cabeza. Los disparos solamente uno. Pero... Tiene 6 putos huecos, loco. Es buenísima. Me la voy a comprar. ¿He vendido algo? Ah, no. Me la he comprado. Digo, hostia. No, me la he comprado, ¿no? ¿Qué coño he hecho? Sí, me la he comprado. Joder. Digo, qué susto. Vale. Hay una pistola. Lexington. Necesita reputación. Para poder comprarla. Lo raro es que yo no pueda crear la coppergeat esa. No sé. Pues ese es el fusil que estaba buscando. Un fusil como ese, quiero decir. No ese ese. Pero un fusil como ese es lo que quería. Vale. Voy a comprar esto. No. Esto. Para mejorar. 50.000. Voy a comprar esto. Que lo necesito también. Voy a comprar esto. Y luego aquí hay cosas así que no me... Esto también lo voy a comprar. A ver. Las miras estas. No sé cuál la acabaré poniendo. Pero alguna hay que poner. Voy a comprar esta y esta. Por tener las dos. Esta también. Las tres. Así las veo. Creación de granada fragmentación. Creo que esa granada la tengo. Te permite crear un mod de arma. Crujidor. Sí. Pero ¿qué hace el crujidor? No tengo ni puta idea. Vale. Yo creo que con esto vamos bien. Aumenta el daño. Acertar un objetivo. Solo tengo. Vale. Tiene muchísimo dinero mío este tío. 182.000. Hay que venderle. Además que me he quedado sin pasta. 40.000. Pero bueno. No me importa. 88.000. Le vendo todo. Todo es igual. No, ¿no? Le voy a vender 3.000. Le voy a vender los hackeos estos. No, los hackeos no. Vamos a venderle material azul. No. ¿Qué más le puedo vender? Esto no lo voy a usar. Pero eso prefiero romperlo. Pa, 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 pa. Le voy a vender más de estos tío. Ya está. Hasta 20.000. Recupero todo lo que me he gastado. Todo eso lo conseguiré al fin y al cabo. Pero lo que no quiero es perder el dinero. Hemos hecho un buen cambio. Se viene. Se viene Aquí está, la Copperhead Acción bloqueada, ¿por qué? Porque estoy en misión Cállate, vamos, va Y aquí tenemos matasanos Pensad en chipearme Vale Vamos a ver, nada Mira Tenemos aquí el de 3%, en verde No sé si ponérmelo, porque tiene que haber algún sitio Que tenga el otro ¿Sabéis lo que os quiero decir? Bueno, cuando lo encuentre lo compro, son 7500 Me lo compro Aquí tiene cositas Uh, que nice, a ver, ¿qué tiene este? Constitución 16, mierda 18, es que casi todos estos son de Constitución Todos Tiene el azul, que yo tengo el legendario Y tiene este Necesita también Constitución 12 14 Bueno, este tío es bueno para Constitución Cuando lo tengamos Constitución Igual venimos Esto no tiene nada aquí Aumenta la duración Nada El Shardinson S Y el Kacenton S De los cojones Todas esas mierdas Tenemos que ponérnoslo Inmunidad a las quemaduras Con 12% Nos hemos puesto nosotros Inmunidad al sangrado ¿No? En la camisa 8 de Constitución Para ponernos más salud ¿Vale? Y aumenta la velocidad de ataque En un 10% Hombre, la velocidad de ataque Me mola La capacidad de carga Mira, voy a poner el de la velocidad de ataque Yo creo No será mejor Velocidad de ataque Es para los puñetazos Solamente Nada, me quedo con la velocidad de carga Cuando encuentro uno bueno Me lo pongo Y luego, pues bueno Estos que ya los tenemos Nada Los brazos Hostia Tiene los gorila Épicos Nada Esperaremos a los 45 de reputación Me pongo los legendarios ¿No? ¿Para qué me voy a poner ahora eso? Vale Bueno, no tiene gran cosa Tiene para cuando subamos a Para cuando subamos Constitución Tiene aquí bastantes cositas Esto es interesante ¿V? Que voy, coño Ese flanco tirador Es Dios ¿Me echas una mano con esto? Este ya lo conseguimos Lo vimos, ¿no? Lo vimos ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches Que deberían ser útiles Agárrala Listo Eso es todo Vámonos ¿Te has arreglado con Saúl? ¿Vuelves? Pasa ya ¿Te pasas por aquí luego? Ahí para la otra Eli Lo prometo Pues con la coper head Vamos a ir muy bien No sé si hay Algún chip Horizontal Un mod Quiero decir Si hubiese un mod Horizontal Sería la hostia Porque tenemos el vertical Para la coper head ¿Me dejará ya? No me deja todavía Tengo que estar fuera de misión Creo Podemos irnos Sube Vámonos Esto es su clan Y ella se ha ido de aquí No es que la hayan echado Tienes un problema Que te cagas Con la autoridad ¿Qué? Rogue Saúl Es vuestro líder Su líder Tenías prisa Por largarte Echando leches Digamos que a Saúl No le gustaría verme ¿Qué os pasó? Estamos en California Porque prometió Cambios para el osal de caldo Aseguró Que habría Un antes Y un después Pero tú lo viste No tenemos más Que unas tiendas Y un montón de arena La chingada tierra prometida Quería algo diferente Mejor Pero Saúl es un pinche cobarde Va a arruinar al clan Estoy segura Mitzi y Scorpion Parecen majetes Los mejores amigos De cualquier chica Igual me quedaría En el campamento Si fuera ellos Que se chingue Saúl y sus generadores Pero El clan es primero Aunque Ya no soy parte de él Te sigue entretanto Como si fueras una de ellos Se preocupan por ti ¿Tú tienes a alguien Tipo familia? No he tenido la suerte Ya veo ¿Estuvieron en el ejército? ¿Scorpion y Mitch? Sí En Panzers Trabajaron en la última guerra ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes Tachos? Scorpion pilotaba Mitch estaba en seguridad Les dieron implantes De combate muy chidos Y un friego De pesadillas horribles Rocky Ridge Es un agujero Desierto y polvoriento En mitad de la nada La gente se piró A Night City O se largó A tomar por culo De allí ¿Así que sabes Todo lo que hay que saber? Iban a construir Una nueva ampliación De la interestatal cerca Y darle vida al pueblo Pero pues nunca pasó Claro ¿Cuántas ciudades fantasmas Como esa hay? ¿Cientos? En todo el país Miles El otro día Iba por la I-80 Estaciónate cuando se pone El sol y haya silencio Y lo oirás ¿Oir qué? El viento silbando Por las ventanas Tapeadas Los cardos Crujiendo En la tierra De arena seca Así se mueren Los pueblos No con un golpe Sino con un gemido Un lamento Ok Llegamos ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar A los rafes Y tenemos poco tiempo Para eso Hay que improvisar Miremos alrededor Igual hay algo Que podamos usar Dudo que Rock Rich esté más muerto Que esto Aquí no funciona nada ¿Y? ¿Encontraste algo? Pues no hay Está todo cortado Bueno Pues lo haremos funcionar Los rafens caerán Después del anochecer Les tendremos una sorpresa Solo necesitamos Que fluya algo de energía Revisemos la subestación Vale He encontrado los interruptores Pero no hay corriente No te preocupes Baja Ya sé cómo sorprender A los culeros Bien La subestación transformadora Alimenta a ese cruce ¿Cierto? El panel de control En la azotea Le damos Y todo se iluminará Como un árbol de navidad ¿Entendiste? Buena idea Vamos a conseguir electricidad Yo buscaré puntos de acceso Súper Seguro llegarán un chingo Ve tú a saber cuántos Hay que ser más listos Y luego llegar a mi carro Tranqui Tengo algunas ideas Intenta entretenerlos en el cruce Sí, diablos Perfecto En cuanto vean las luces Vendrán a comprobar Quién, cómo y por qué No va Bien Primero encendemos la terminal De control de abajo El equipo en la azotea Chatarra sin ella Vamos a darle un empujoncito Con la batería del carro Eso servirá Espérame junto a la subestación Traeré el carro Vale Vamos a ver Esto no se puede ver Granada Pen Moraría que las ventanas Se rompiesen de una hostia A ti El panel de control No tiene broncas Conectaré el circuito Al suministro de energía Eso debería funcionar Solo tenemos que encenderlo Tráeme las pinzas De la cajuela Lo encenderemos Con la batería Del coche Cable rojo Conectado Dame un segundo Tengo que enganchar Todo esto Listo Ahora el cable negro Bueno, ahí murió Pero al menos Ese cacharro Nos sirvió bastante Ok, tenemos voltaje Prende la terminal adentro Y cuando el edificio Tenga energía Sube a la azotea Entendido Me subiré a la torre Tendremos todo el cruce En una bandeja de plata Volteas el fusible Cuando yo te dé la señal ¿Entendido? Sí, señora El cuadro eléctrico Tiene corriente Cámara Vamos a divertirnos Con ellos en el cruce Pongámonos en posición Ahora esperamos Al lío Recuerda Apenas los veamos Nos das energía Hecho Cúbreme Por si acaso Claro Bueno, se viene Ahí viene En mi thorn ¿Lo ves? Ya te digo Como para no verlo Los agarraremos de sorpresa Sin hacer mucho ruido Cualquier cosa Los mato uno por uno ¿Te late? Puta madre Vamos a hacer ruido Hay que subir el asalto ¿Dónde estáis hijo puto de vos? Vosotros Esperad aquí Ponte chingón Que empiece la fiesta Me pongo chingón Yo soy el más perrón aquí Vale, lo primero Copperhead Accesorios Esta me gusta No le vamos a poner esto Porque no nos cuenta A nosotros no nos vale el sigilo Y le vamos a meter Modificador De estos De retroceso Y aplicar efectos de estado Porque tiene sangrado No, aquí Le vamos a meter este El reduce un 20% Cuando te pegan Cuando tú pegas a ese tío Y aumenta el daño en 6 De momento con esto Vamos bien ¿Vale? Esta va a ser nuestra nueva arma Ya está Al principio Agarra el pincho del carro No tiene la que maneja Busca la morra de la moica ¿Qué han visto? Vale, te cubro Tendremos que chingarnos a todos Tendremos que chingarnos a todos Es la polla este arma Es la polla este arma Os lo he dicho La Copperhead esta Iba a ser bastante clean Me gusta Mete mucho Y el sangrado que deja Da mucho por culo A este le he matao A este le he matao con el sangrado A este gilipollas No la coge Ya no podemos ir Lo que pasa es que voy a coger cosas aquí Habéis visto como rebotan las balas Por cierto Pasa que Para que rebote las balas Hay un mod Que te puedes poner Que ves la trayectoria Sobre todo cuando se esconden Y eso Pero tampoco es tan útil Está bien Sigma 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay un sitio aquí para hackear Me sale algo igual en la puerta O arriba BD5555 Let's go ¡Vámonos! Listo Bueno, bueno, tranquilita Este es el coche De ella Pero bueno, lo hemos recuperado Por fin Y es un carro alucinante, ¿no? Es la hostia, no me extraña que quisieras recuperarlo Es mi media naranja ¿Qué chingada? ¿De dónde está su escondite? Iremos por la antigua autopista sin terminar No se la esperan Estoy segura Venga, vale ¿Y dónde está ese escondite? Aquí, luego, luego El escondite está Donde fui a buscar el coche El día que os dije yo Coño, no sé dónde hay un coche Pues ahí está el escondite Y ahí hay que buscarle, hijoputa Fue el primero Fue el primero con el que trabajé Luego de dejar a los sal de caldo Después de venir a Night City Y yo confiaba en él Habla de Dex Ya ves Pero cagando hostias Acabemos con esto Aquí es, ¿lo recordáis? La zona esta Que vine a por el coche No estaba Creo que es justo después de esta misión Cuando sale el coche Vamos a matarlos a todos Esto está lleno de enemigos ahora Ya lo veréis ¿Estás lista? A por él Lo que pasa es que tienes que venir Luego de la misión Imagino Como se mueren con el sangrado Cierra el puto hocico ¡Eso es, carajo! ¡Vamos a chingarlos! ¡Se acabaron las armas! ¡Cuidado! ¡Los cabrones vienen por el otro lado! ¡Madres! ¡Ten cuidado! ¡Esta me la vas a pagar! ¡Cosé! 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 ¡Lucha o muere! ¡Puto veneno, chaval! ¡Me mata el veneno! ¡Uf! ¿Habéis visto el veneno que nos han metido? ¡Que hemos bajado a la vida! ¡Pum! 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 ¡Y te doy, compi! ¡Sacado! ¡¡Masgov! ¡Pum! ¡Que ya lo ¿o? ¡Fuyan! 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 Va bien la Copperhead Va de puta madre Ah, queda un tío ahí Se viene El tiro del amor Asalto Un punto de ventaja, señores No está mal No está nada mal Tenemos un buen armamento, eh Pegamos bien ¿Qué me dijiste? ¿Resuelve tus propios problemas? ¿Limpia tu propia mierda? Está llamando Ro Nash murió Una mierda menos ¿Contenta? ¿Y la mezcla de los calles seis? Nash no podrá cumplir Pero si me lo pides de buena manera Igual te ayudo Ayúdame Yo cubré mi parte por adelantado, nena Pero me has tocado la fibra Ya estaba preguntándome si te habías olvidado de los negocios Mientras buscabas tu absurda venganza Mierda Vámonos de aquí Se supone que el coche está allí delante Pero todavía no está Tiene que aparecer aquí Será después de esta misión Me gusta el arma esta, eh Vale, puta madre Alguien le bajan los humos Bueno, está bien Nos hemos vengado Tengo lo tuyo No, no mames Ahí nos vemos En el motel Sunset Sé que no estás bromeando Seguro estaré ahí Ok, ya arreglé la reunión Terminemos esto y empecemos con tu helma ¿Te late? Será divertido Vale Bueno, una cosa menos Yo creo que ahora sí que puedo volver Y ahí estará el coche Vamos, casi seguro Ahí están Déjame hablar ¿Vas a ser chungo? No Bueno, creo que no Estos son los de calle 6 Estos son los de calle 6 Estos son los gilipollas que yo maté A puñetazos ¿Lo recordáis? Cubría a Panam O es muy parecido No me contesta las llamadas Si yo fuera tú No perdería más tiempo llamando Tienes ovarios, chata ¿Y la merca? ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? Curramos juntos Cambias más de chumbas que de ropa, chata Toma Merca de primera Entonces, ¿todo bien? Echa un ojo a tu cuenta En un par de minutos estará a rebosar Ha sido un placer Pero creo que Rogue es quien me va a pagar Eres una tía legal Te mereces una propina En marcha No estuvo nada mal Vamos Derechito por un trago Vale Pues nada, gente Me quedo aquí Ahora tenemos que ir al bar A beber con ella Y seguir la misión, ¿vale? Y luego ir a por el coche Chicos, espero que os haya molado La verdad Nos vemos en el siguiente episodio Que vamos a hacer Todas las misiones de Panam Y vamos a intentar sacar el romance con ella Y etcétera, etcétera, etcétera Hasta pronto Chao, chao